Vamos a dejar solos, que vamos a ver los mecanismos por los que podamos apoyarlos a que reciban las vacunas que sean aceptadas por Estados Unidos. Se tiene que hacer el trámite, no los vamos a dejar solos. Muchos están buscando aplicarse una vacuna distinta a la CanSino, para ver si ya con eso les permiten un cruce. ¿Cuál es su recomendación o comentario para estas personas, para sus maestros? Se pueden vacunar. Si ellos tienen los recursos, pueden cruzar Estados Unidos o tienen algún otro medio. ¿No es contraproducente aplicar esta marca de vacunas contra el COVID? No, incluso están autorizados en algunos países a hacer algunas clases de vacunación. ¿Esto, aunque no se va con el esquema de salud, porque cuando traten de registrarse, ya el sistema no los va a aceptar? Ahora te digo, tendrían ellos que esperar el mecanismo que va a tener el gobierno para vacunar a los profesores. Ya sea que les apliquen otro tipo de vacunas, o que hagan el trámite para que se les permitan que eso.